En el OP con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo En el OP se sienta en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren veñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay ni un salsa en la calle mayor Para tenerte No hay ni un salsa en la calle mayor Para tenerte Penélope, tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba no lejos Penélope, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de pino verde La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tus mentes Mírame, soy tu amor Regresé Le sonrió con los ojos llenitos de ayer No eres sin su cara ni su piel Tú eres quien yo espero Y se quedó con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación 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 Sentada en la estación